Tú puedes vivir una vida bendecida, estable, en armonía y en paz. Te animo a leer el libro de los proverbios que está lleno de sabiduría, lleno de enseñanzas prácticas para la vida. Por ejemplo, habla de las tentaciones, cómo ser librado de las tentaciones, cómo no caer en esa dulzura de las tentaciones que al fin y al cabo son como un puñal que se clava profundamente en nuestros corazones y nos llevan a la muerte. Cómo evitar la ira, cómo evitar el enojo, la contienda. Dice que eso es como una represa de agua que se abre y uno solamente sabe que la abrió, pero no sabe cómo esto va a terminar. Tantos consejos valiosos que hay en el libro de proverbios. Lelo, lee un capítulo cada día y te vas a llenar de sabiduría. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!